El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud El ministro Iván González también anunció que se fortalecerán los controles migratorios en dos continentes como tal en Asia y en Europa en Asia, a personas que vengan procedentes de países como Corea del Sur, como Japón, también como Singapur y Emiratos Árabes y en Europa personas que vengan procedentes de Italia. La información desde el Ministerio de Salud con Rafael Aristizábal. Continúen con más en Estudio.